Madre mía la que se está montando con Senua Saga Hellblade 2. El otro día os enseñé que tal funcionaba la Legion Go y hoy vamos a ver cómo va en la Steam Deck. El juego está recibiendo un montón de críticas, que si es un pasillo, que si tiene pocas horas de juego, que si es un pelijuego, independientemente de lo que sea, la verdad es que la experiencia que ofrece este juego es muy buena, sobre todo si jugamos con auriculares, te desquicia totalmente con las voces. Y es que madre mía, parece que hay como una caza de brujas con esta guerra de consolas, que yo creo que al final nadie gana con esto, pero bueno, ya sabemos cómo están las redes sociales hoy en día. Pero vamos a ver qué tal funciona la pequeña Hex y puede dar la talla para poder correr este juego. Pues aquí tenemos el juego y no me voy a andar por las ramas. ¿Funciona en la Steam Deck? Sí. Respuesta rápida y corta, sí, funciona. ¿Funciona bien? Bueno, es un sí, pero... Como podéis ver, estamos alcanzando los 30 FPS y este es el objetivo que me voy a establecer porque en realidad vamos a caer en muchas ocasiones a unos 25-26, pero sí que es cierto que de manera general vamos a poder jugar a los 30 sin problemas. La mayor diferencia frente a la versión de Legion Go, por ejemplo, es que como podéis ver los gráficos son muy bajos y es que no podemos establecer los más altos. El juego es muy demandante y a pesar de que tengo los gráficos en ultra bajo, que por ejemplo os podéis fijar en la cara de Senua cómo se distorsiona debido a la calidad ultra rendimiento que tengo aplicado en FSR, ya podéis ver cómo estamos consumiendo casi 25W hora en la Steam Deck. Por lo tanto tendremos aproximadamente una hora y media de juego en la Steam Deck LCD y dos horas, dos horas diez en la Steam Deck Colette. Como os comento, no podemos poner los gráficos más altos y es una pena porque realmente el juego sí que se ve, sobre todo si no giramos la cámara, se interpreta mejor el frame. En el momento en el que giramos rápido podéis fijaros en la hierba o en las nubes cómo se ven artefactos que son realmente desagradables. Pero bueno, este es el precio que tenemos que pagar para poder jugar a Hellblade 2 en la Steam Deck. Si por ejemplo reduzco el perfil de rendimiento, quiero que os fijéis en la cara de Senua cómo se distorsiona también en el momento en el que giramos la cámara. Sí que es cierto que en las cinemáticas se mantiene mucho mejor que cuando estamos jugando libremente, por lo tanto si el juego dispone de muchas de ellas tampoco vamos a sufrir mucho, pero hay que ser totalmente realistas si es que Hellblade 2 se queda un poquitín grande ahora mismo para el hardware de la D. Podéis comprobar como cuando la cámara no gira tan rápido y se mantiene el fotograma estable, el trabajo que hace FSR 3 en ultra rendimiento es realmente bueno y nos da una buena tasa de fotogramas, pero esto solamente funciona cuando la imagen no es muy variante. A esto también tenemos que sumarle que no tenemos muchas opciones de resolución. Si nos vamos a los ajustes, estos son los gráficos que yo tengo aplicados, la resolución 1152 x 720 para intentar reducir el cómputo gráfico lo máximo posible, el escalado de GPU lo tengo en FSR 3 con un modo de calidad de ultra rendimiento. Como os podéis imaginar, casi todos los gráficos los tengo en bajos, menos calidad de procesamiento que lo tengo puesto en medio, y la calidad de las texturas que también lo tengo puesto en medio, ya que no impactan tanto en la cantidad de frames que obtenemos. Y la verdad es que poco más podemos aplicar en este juego, sí que es verdad que podríamos bajar el TDP a 14, pero en las zonas en las que tenemos combates más intensos con algunos enemigos sí que he notado que me bajaban demasiado los FPS y al final he decidido mantenerlo así. No obstante, la calidad visual que tiene el juego de base hace que sea más disfrutable que por ejemplo otros títulos que hemos visto anteriormente, en el que poniendo FSR 3 en modo ultra rendimiento era prácticamente injugable. Aquí como normalmente vamos a mantener la cámara estable, o por lo menos no vamos a girarla muchísimo, pues sí que es cierto que el truco funciona, podemos mantenernos a una buena tasa de fotogramas con un resultado visual aceptable. Eso sí, como os he dicho ya en varias ocasiones, en el momento en el que empecéis a girar rápido la cámara, vais a poder ver como prácticamente toda la imagen se pixela. Honestamente, y os voy a ser totalmente sinceros, creo que no merece mucho la pena jugar ahora mismo Hellblade 2 en la Steam Deck de manera nativa, quizá y personalmente debido al tipo de juego que es, que tampoco es que necesites una precisión en los botones increíble, utilizaría algún servicio en Cloud como xCloud o GeForce Now para jugar este juego en la nube directamente y no tener que hacer tantos sacrificios visuales. Además que como podéis comprobar tira bastante de batería y también está haciendo que mi Steam Deck se caliente bastante, estando aproximadamente en los 80-81 grados de temperatura, cuando normalmente la tengo unos 75-78. Como os dije también en el vídeo de la Legion Go, en zonas donde se nos generen elementos volumétricos, como esta niebla o este humillo que tenemos aquí, pues sí que es cierto que vamos a bajar mucho más de FPS y vamos a estar con cotas mínimas de aproximadamente 23 o 24 fotogramas por segundo. Así que como podéis ver, este es el rendimiento de Xenua Saga Hellblade 2 directamente en la deck. Ya os digo, probad una alternativa a Cloud, que seguramente os dé mejor rendimiento que este, pero si aún así queréis jugarlo de manera nativa en vuestra Steam Deck, pues ya sabéis cuál es el límite al que vamos a llegar. Por lo tanto aquí tenemos el rendimiento y los ajustes de Xenua Saga Hellblade 2 directamente en la deck. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y ahora os dejo con un pequeño gameplay en el que vais a poder disfrutar de él en todo su esplendor. Que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos. ¡Vamos allá con el gameplay! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 She's getting closer Yes, she can feel it You have to get to the right place You have to look at it the right way To see it fully You have to look at it the right place